Una app para encontrar señal de telefonía móvil y señal Wi-Fi o Wi-Fi como le dicen en España. Hola, soy Félix Arroba Locutor Co y este es un podcast. Un podcast que se llama El Siglo 21 es hoy. Está disponible en el siglo 21 de soy.com y en todas las plataformas de podcast, pasando por Deezer, Spotify, Apple Podcast, Evox, Spreaker, SoundCloud, en todas las aplicaciones, todas, todas las aplicaciones de podcast. Puedes recomendarlo. Así como yo te estoy recomendando hoy una aplicación, una app que se llama Open Signal y en Open Signal, pues tú puedes encontrar un servicio muy bueno para para guiarte hasta el punto en el que está la señal de telefonía móvil celular. Eso es buenísimo. No te imaginas. No sé si has visto alguna vez a las personas por ahí caminando por la calle o por los parques como diciendo no es que no tengo señal o estás en un en un sótano y dices es que no tengo señal o está dentro de un edificio. Me ha pasado mucho adentro de un edificio y uno va por ahí y de repente como que se empieza a perder el a perder la señal se va perdiendo la señal y tú dices no 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 oigo perdona y empiezas a moverte a buscando buscando la señal reconectarte mejorar la señal de telefonía celular telefonía móvil. ¿Y para dónde caminas? Para la izquierda, para la derecha, para adentro, para afuera, porque digo claro lo lógico sería que camines hacia afuera, vas hacia la calle y ahí en la calle seguramente vas a tener una mejor señal de telefonía. No siempre puedes estar caminando en el sentido contrario, en el sentido opuesto a donde está la antena que te da el cubrimiento de tu servicio de telefonía. Entonces, ¿cómo solucionar esto? La aplicación OpenSignal creo que hace un trabajo muy muy bueno. A ver, yo la abro y te voy contando lo que veo dentro de la aplicación. A ver, lo primero que te sale es una flecha. Curiosamente, hace un rato me salía distinto. Ah no, tal vez era porque yo tenía el teléfono diferente. Se convierte en una brújula, tiene una media pantalla azul y en esa pantalla azul dice, encuentra señal, sigue la flecha. Y me muestra una flecha con las cinco barritas de señal de telefonía que suelen tener los íconos de los teléfonos. Y en este momento está marcando tres. Tengo tres barras de cobertura. Perdón, a ver, lo describo bien. Fondo azul, un texto que dice, encuentra la señal. Otro que dice, sigue la flecha. Hay un círculo y ese círculo es como una brújula. De un costado hay una flecha que, si yo giro el teléfono, va reubicándome para que yo pueda caminar hacia la antena de telefonía más cercana de mi proveedor de servicio, que es Avantel. Entonces, ah, se acaba de bajar a dos barritas. Acaba de bajar la intensidad de la señal de Avantel. No sé por qué pasa eso. Dicen que de noche son mejores las señales que de día y, no sé, puede ser que haya muchos equipos prendidos o que haya interferencia. Se estacionó un camión entre el sitio en el que yo estoy y la antena. No, porque la antena debe ser alta, ¿verdad? Bueno, no sé. El caso es que si yo camino hacia mi derecha y un poco hacia atrás, estaría acercándome a la antena. También puedo hacer clic en el centro del, ¿cómo se llama? En el centro del círculo de la brújula y entonces me abre un mapa. Y en ese mapa me muestra perfectamente bien las antenas que hay a mí alrededor. A ver, se supone que hay una antena justo donde yo estoy. Ah, pues, la de Wi-Fi, la de mi casa. Bien, porque también... Ah, no, 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 espérate. No, torre celular de Avantel. Está al lado de mi casa. No te lo puedo creer. Justo al lado de mi casa. Bueno, tengo que ubicarla y... Pero ahí, espérate. A una cuadra hay otra y... Hay más todavía. Ah, no, está reconfigurando. Me muestra. Puedo ampliar el mapa y empiezan a aparecer muchas más antenas. Lo interesante es que me diga la que está más cercana. Eso está bien. Pero no solamente para encontrar la antena más cercana funciona, sino que también esto es muy útil, por ejemplo, para César Castro, que me escribió preguntándome por la señal de Avantel. Al parecer, él quiere cambiarse de operador y, como yo conté que me cambié, él me preguntó. César me dijo... Ah, dice... Espérate, leo el texto. Teniendo la probabilidad... Hola, Félix, ¿cómo estás? Te quiero preguntar por tu experiencia en Avantel. ¿Has tenido la posibilidad de probar la señal fuera de Bogotá? Si es así, ¿qué tal es? Además, le conté que no, que hasta el momento no he probado la señal de Avantel fuera de la ciudad, pero le conté de esta aplicación para que él la pueda instalar. Porque vive en una ciudad muy cerca de Bogotá, pero no sabemos cuál sea la cobertura de esta marca allí. Si bien las marcas tienen convenios con otros proveedores de telefonía y es posible colgarse de las antenas, al menos para Avantel, es posible colgarse de las antenas de otras marcas, pues, aparte de eso, uno si quiere saber cuándo se va a cambiar de operador, bueno, y el operador al que me voy a pasar, ¿qué tan buen servicio presta? ¿Qué tan buena cobertura tiene en el sitio donde yo vivo o donde yo trabajo? Esto sirve muy bien para encontrar las antenas, saber cómo están en tu barrio, en tu ciudad, y bueno, y no solo eso, sino que, ¿recuerdas que al comienzo te conté que la pantalla está dividida en una mitad azul y una mitad blanca? ¿No? ¿No lo hice? Bueno, la mitad blanca te permite encontrar Wi-Fi, Wi-Fi. Aquí me muestra la de un restaurante que hay cerca, la de una cafetería y la de, no sé, un café, creo que es un café. A ver, entonces me muestra tres señales de Wi-Fi público gratuito, no, público no, a ver, Wi-Fi gratuito comercial, de locales comerciales. Entonces, en el tercero está a 745 metros de donde estoy yo. El segundo está más cercano, está a 552 metros. Ah, no, y el otro está a 561 metros. No es que uno diga cómo estoy de cerca, pero bueno, podría darme una caminata allí en caso de que lo necesite. 500, tampoco es tan grave, ¿no? Ah, mira, estas antenas ya no las marca como color azul, sino color verde. Y me muestra, a ver, el nombre del Wi-Fi. Esto no lo he probado. Dice, rendimiento desconocido, hay 75 conexiones y es un punto de Wi-Fi gratis. Y puedo ir buscando, aquí está el de la panadería, hay 135 conexiones. No, allá no. Está en un café cercano. Sí, aquí voy encontrando 352 conexiones. Bueno, no sé con qué frecuencia. Me falta averiguar los detalles sobre estos datos que me está ofreciendo. Pero bueno, es una información que yo solito no tengo y no puedo encontrar. Bueno, pero es que no es solo eso. Hay más cosas. Pero eso no es todo. No te vayas. Aún hay más. Me permite hacer, me permite hacer un test de cobertura. Y me permite comparar a los servicios de telefonía celular en mi zona. El siglo XXI es hoy punto com. A ver, lo pruebo. Ah, cerré la aplicación, ¿qué le hice? No, aquí está. Comparar el desempeño. Puedo comparar en mi zona están operando Claro, Tigo, Movistar y Avantel. Puedo seleccionar en el tipo de red que voy a comparar. Puede ser 2G y 3G en una categoría. Y en la otra categoría están las redes 4G. Es curioso, creo que hay otros dos operadores que no me salen acá. Bueno, no. ETB debería tener antenas. No sé. Solo me salen esos. Y me permite comparar el desempeño. Empieza a comparar Claro, Avantel, Movistar y Tigo. Ah, y aquí están los datos. Mira, de bajada la que tengo es la más rápida. 16 MB por segundo. 16 MB por segundo. ¿Megabytes o megabits? Ya me confundo. 16. La segunda en calidad en la zona en la que estoy es Movistar que tiene 12. La tercera es Claro que tiene 11 y la cuarta es Tigo que tiene 10. Pero en cambio, en su vida, también se parece mucho. En su vida, la primera es Avantel que tiene 8 y en la segunda sería Claro que tiene 4.1. La tercera sería Movistar que tiene 4.1. Ah, no. Perdona. Tigo tiene 5. 5 MB por segundo. Corrijo el ranking. El ranking de bajada está Avantel, Movistar, Claro y Tigo. Y el ranking de subida está Avantel, Tigo, Claro y Movistar. Todas con muy buen servicio, pero, pero, bueno, pero tengo los datos, tengo los datos y puedo comparar. También me dice la latencia y la calidad de la señal. ¿Falta un operador? Sí, sí, sí falta. Me pregunta, ¿el operador es un operador virtual? No, no sé. Bueno, ese servicio. Hay un más, hay más, pero, pero espere. Aún hay más. El siglo XXI es hoy. Dentro de la aplicación hay un test de velocidad. Dice test. Comprueba la velocidad real de tu conexión. En este momento yo estoy conectado a Wi-Fi y está comprobando y me dice que tiene 13 milisegundos de latencia. De bajada va en 12, aproximadamente 13. Y termina el test 15.8 en promedio. Y de subida empieza a hacer el test. De subida iba en 14. Hace un rato estaba en 20. En 14.2. Terminado el test. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Pero, pero espere. Aún hay más. Debo decir que esta aplicación me la recomendó arroba Don Bogotano. Yo no la conocía y no los conozco todavía. No tengo ni idea si estos datos son en realidad tremendamente fiables o no. Pero, independientemente de que yo me crea del todo o no estas cifras, son una guía que yo antes no tenía. Y le agradezco mucho. Me mide el consumo de mi teléfono. Es decir, con esto puedo medir y ver si mi operador me está brindando el servicio prometido o no. Tengo que configurarlo, a ver, pero me dice que en este periodo he consumido 1.9 GB en red móvil y 12.2 GB en red Wi-Fi, Wi-Fi. Tengo los datos de bajada, de subida, tengo, me da los datos de la semana pasada también, del mes pasado, de ayer. Ayer no dice nada. Bueno. Y ya, esos son los datos que me da. Creo que es una muy buena aplicación. No estoy seguro de que los datos sean del todo fiables. Pero con esto puedo saber y buscar dentro de un mapa, a ver, por ejemplo, voy a buscar CDMX. Paseo de la Reforma Juárez. Vamos a ver. Me lleva en efecto. El mapa me muestra lo que hay en Reforma, en México. Pero no me muestra la señal de las antenas. Claro, porque no estoy allí. No estoy allí en este momento. Pero, localización, monumento a la independencia, operadoras, todas, tipo de red, todas. No, parece que el mapa me lo muestra, pero para poder medir y ubicar las antenas, sí que tengo que estar allí. Bueno, echa la prueba. Me dice la cobertura en el sitio en el que estoy. Sí, no en, no en, no en otro, no en otro ciudad. Localización. Ah, no, espera. ¿Qué será? Cobertura. Bueno, encuentra señal. Sí, encuentra, ya encuentra la señal. Tengo que aprender a manejarla finalmente. Pues, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Muchas gracias por oír este episodio podcast. Gracias por recomendar también esta, bueno, esta aplicación la recomiendo yo. Gracias por recomendar, el siglo XXI es hoy. Soy Félix, arroba locutor co. Este podcast forma parte de la liga punto FM. Y hay muchos otros podcasts divertidos, entretenidos y sobre todo útiles en la liga punto FM. Chao, cuelgo.